Frases que circulan mucho también en blogs, dedicados a este tema, el tema de Escobar. Las primeras cinco. A ver, patrón. Sí. La primera. Piensa como pobre y vivirá como pobre. Eso es así. Si usted tiene una mentalidad pobre, va a vivir como pobre. Usted tiene que pensar en grande y... Pero no lo quiero interrumpir, pero hay otra, patrón. La que sigue, a ver. ¿Para qué Bogotá? ¿Para qué Bogotá? Si Medellín lo tiene todo. No se asento, pero tú. O sea, está bien. ¿Para qué Bogotá? No le interesaba Bogotá, ¿no? No, no, no. A partir de ir a visitar, Bogotá sentía desprotegido. Él decía, en ningún lugar vamos a estar más seguros que en Medellín. Claro, que es así. Que va a venir a todo reparte. La que sigue, por favor. Vamos con la próxima, Barranco. Todos los peligrosos se convierten en plata. ¿Es así? No la entiendo. Esa no la entiendo, pero sí. Todos los peligrosos. Si usted no corre riesgo de jugar a los numeritos, no aposta plata, no apuesta. Todos los peligrosos... ¿Qué? Me dijo que se enroscó, pero bueno. La intención es lo que vale, patrón. La que sigue, por favor, patrón. Así es. Mantén cerca a tus enemigos, pero más cerca... Amigos. Escúcheme una cosa, mi Barranco. Las frases son mías y yo las digo. Mantén cerca a tus amigos, pero mucho más cerca a tus enemigos. Bien. Esa se entiende. El padrino también desea lo mismo. Opa, sí, sí, sí. Parece de... De Marlon Braxton. Bueno, la última de esta tanda, a ver. La vida hay que vivirla irresponsablemente, pero con responsabilidad. Bien. Esa se la dice un columnista de un programa de cabezón, es un pelotín. Es un pelotín. ¿Qué le dice? Es un pelotín. ¿Quién? Nadie. Nadie. Hay que decirle que está buenísimo. Estos son los peores momentos de Feynman durante enero. Gracias. Gracias.